De la G, yeah Oh no Súbelo, humo humo hasta la nube Mujeres griten sin miedo Súbelo, duro duro hasta que sube Que nadie prenda luces Súbelo, humo humo hasta la nube Mujeres griten sin miedo Súbelo, duro duro hasta que sube Que nadie prenda luces Tú sabes cómo sentemos las mujeres fuera de control Más de 20 botellas, senda lo que era pa' pillar con Es como se ve ready pa' que se tire y dale calor Sacámoslo de acena y ya, ok, yo empecé la inundación Dale, dale duro y ese duro y machucamos Las gatitas piten por la falda, la toquemos Y el coro se agita así, la nena suelta un poco De aquí si es un atentado, desde arriba yo soy el capo Las mujeres que se exciten y griten Que sigan quitando camisa deprisa Las mujeres que me sigan en fila de una La llevo a la luna sin duda Mi boca, ¡siendo el show! Siendo el show Vino head, aun et por ahí Adiós Te nieuwe Te fortunes Mira a todos Sube la luna sin duda, súbelo, fumo, fumo hasta la nube, mujeres griten sin miedo Sube la luna sin duda, súbelo, fumo hasta la nube, mujeres griten sin miedo No, no, no lo duro, fumo hasta elalayo si tú te aqui. Elendo los entornisbal dicen sin miedo Ami expulso tu mano del nube, mujeres griten sin miedo Sube la luna sin duda, súbelo, fumo hasta la nube R麻, que tú vas a trabajar nosotros, fumo hasta la nube Sube la luna sin duda, súbelo, fumo hasta la nube, déclaro, niño En el campo, ese booty más tu campo En el grinten sin miedo Dale, dale, duro, 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 duro Que la liga You know what I'm talking about, homie G-Star Ulb y Rome Los Evo Llegar The Lab Studios